Me ha pedido algo un poco difícil, voy a intentar contestar a eso después de haberlo oído a ustedes. Es decir, cuáles son los motivos esenciales que me llevaron a hacer este libro, que venía de lejos. Y a su vez, la estructura principal del libro, que es lo que además trabajo me cuesta. El motivo principal es que desde hace muchos años había comenzado a notar una tendencia a la negación del orden natural y por lo tanto moral. Hasta que una eminentiza, una eminente persona me dijo, esto ocurrió en Roma, doctor, la ley natural no existe. Yo reaccioné como suelo a hacerte un poco de la acción irasible y se armó una hermosa discusión, una hermosa no, tremenda discusión. Y hasta propuse que se diera un curso sobre esto y el profesor que la dio también la negó. Entonces, esto que a mí me parecía contrario a la sensatez natural, se memoró en mí mis diez años de docencia de la filosofía moral y por eso existe el libro. Estos son los motivos inmediatos y también la de la contemplación del mundo contemporáneo, que parece empecinado en negar la ley natural. Sin embargo, esto tiene una historia para poder explicar el sentido de la estructura del libro. Ustedes saben que hay una afirmación de sentido común, de la sensatez natural. Aquel médico que me dijo, el orden de la naturaleza no existe. Entonces yo le contesté, entonces usted no existe. Entonces yo, no, esto hay que decir algo. Y si nosotros lo miramos ahora históricamente, nosotros nos damos cuenta que esta cosa tan simple que he dicho, y que San Agustín, en el libro 19 de la ciudad de Dios, dice esta frase hermosa, soy, sé que soy, amo ser. Y esto es una presencia perenne a la inteligencia humana, a la memoria y a la voluntad. Pero esto supone algo a más elemental todavía. Y es que lo real es la medida de la inteligencia humana. Esto es lo normal. Y por eso, si nos fijamos bien en el pensamiento antiguo, había un conocimiento que vamos a llamar confuso, de el orden natural. ¿Por qué era confuso? Cuando el santo Tomás quiere hablar de la creación, yo en 44, artículo segundo, comienza diciendo que los antiguos buscaban como a tiendas, pero buscaban. Y por eso, por eso esta es. Lo que hay, en general, estaba siempre mezclado de mitos primitivos, a pesar de que la filosofía como ciencia ya ha nacido aquí, sin embargo, estaban asumidos y dominados por mitos primitivos, como es el eterno retorno, la maldad de la materia, etc. Y por eso, de aquí, sin embargo, si ustedes ven con atención la ética en icómaco, por ejemplo, verán cómo Aristóteles, de algún modo, así lo proclama, cuando dice, por ejemplo, respecto de la medicina, que lo que hace el arte de curar es reencauzar la naturaleza para que tome su sentido. O sea, que había aquí un explícito conocimiento de la ley natural. Pero es el mismo Aristóteles, el que en la física, en el libro séptimo y el octavo, que fue un agregado posterior de él, o bueno, o de ese agregador, acepta como movimiento esencial el movimiento circular, que en el fondo es negador de la libertad humana, que por otro lado, él sostenía en el libro sexto de la épico-mico-manquero. Por lo tanto, claro, hay aquí una especie de no acomodamiento. Eso pasa, que hace tan bien con los estoicos, particularmente después con Cícero. Es decir, que tuvieron un conocimiento confuso, no totalmente claro, del orden natural. Esto supone siempre esta verdad del sentido común. Lo real, hay una primacía del ser sobre el conocer. O dicho en el lenguaje de todos los días, no se espanta saber filosofía para eso, existe lo que existe. Esto es lo que sabe la sensatez natural. Sin embargo, la revelación cristiana ejerció aquí una influencia decisiva en orden al descubrimiento y afirmación clara de la orden natural. Observen también, ustedes vieron esto, que la revelación, así como de derecho, diríamos, históricamente no se conocía la creación, pero de hecho la razón, de derecho, perdón, de derecho, la razón puede conocer, aunque de hecho no la conociera. Pero al producirse la revelación, esto habría que explicarlo más, pero que basta con esto, transfiguró, transformó, completamente, desmitificó el mundo antiguo y hizo progresar la ciencia natural como ciencia natural. Aquí quiero destacar una verdad esencial, y es que la naturaleza, por lo tanto, no solamente no fue destruida por el orden sobrenatural de la revelación, sino que la revelación la curó, la transfiguró, la elevó como orden natural. Y por eso, aquellos que escuchaban a San Pablo, cuando él habló en el Areópago, él halagó a los, en el capítulo 17 de los apóstoles, cuando él le dijo a los apóstoles, a los griegos, a los atenientes, yo veo que sois sobre maneras religiosas, etc. Pero, que además amáis al Dios desconocido. Ese es el que yo os vengo a predicar. Estos escépticos que le escuchaban, estoicos, cuando les habló de la resurrección, se rieron de él. Sobre eso te escucharemos otra vez. Pero había ahí presente un hombre llamado Dionisio, una mujer llamada Ramaris, y algunos otros que creyeron a San Pablo. Y en ese instante nació la cultura greco-cristiana o greco-católica, que ponía de relieve principalmente la evidencia del orden de la naturaleza. Por lo tanto, este es el punto de arranque. Pero yo tenía otros motivos más graves. Y es que, en realidad, en el pensamiento moderno, esta primacía del ser, sobre conocer, de lo que hay, de esta medida, diríamos así, de la realidad, sobre la inteligencia, se invierte. Poco a poco, comienza a ir a escribir. Yo he escrito un libro sobre esto hace ya muchos años, así que no voy ahora a ponerme a repetir eso, pero no hay más remedio. Y es que esta primacía del ser sobre el ser va a ir transformándose en una primacía del conocer sobre el ser. Está esta especie de autonomía del hombre que es capaz de crear lo real. Por lo pronto, si yo digo que lo único universal es el singular, como hacía Juan de Jandú, o Vico, o los nominalistas en general, Pichino, entre otros, y Oca, entonces, la inteligencia, la razón, se queda, como, si me permiten la expresión, como suelta, y los sentidos son la única fuente de conocimiento. Aquí, ya no se trata, se ha perdido la metafísica del ser singular. ¿Por qué? Porque, como dice Nicolás Dautrecourt, a final del siglo XIV, lo que importa son los fenómenos que aparecen y impresionan mis sentidos. Única fuente de conocimiento. Entonces, por eso, en este primer paso, hay un camino hacia el empirismo total o hacia el racionalismo absoluto. Observen ustedes que afirmar esto que decía Nicolás Dautrecourt a fines del siglo XIV Entonces, es lo mismo que decir con Morris o decir con Russell que lo único que impresiona, o sea, o Q, es, ojo, eh, no lo que hay como singular ontológico, sino el fenómeno que impresiona mis sentidos. Por eso dice Russell, lo único real, lo real es los, se reduce a una presencia atómica, como dice Wittgenstein, al comenzar la primera, la primera frase del Draclapus, lógico, filosófico, es justamente eso. Lo que hay son átomos. Y por lo tanto, esto significa nada más que un conocimiento sensible. En este caso, comenzamos a afirmar una prescindencia del orden natural. Tanto en el nominalismo de fines de la Edad Media como en el nominalismo actual de la lógica simbólica y del fenomenismo contemporáneo, hay una prescindencia del orden natural. Esto es de fundamental importancia porque conduce a lo que me he atrevido a llamar el pleroma, en el sentido que clava el término plotino, el obnóstico, lo lleno de nada más que de la experiencia sensible que no admite conocimiento alguno más allá de la experiencia sensible misma. Si no hay una comprobación espírita, no hay verdad. Por lo tanto, al mismo tiempo, la inteligencia del hombre es capaz de hacer aquello que decía Santo Tomás en la Suma que era lo opuesto de la verdad, que era que la razón fuese medida de lo real. Pero si la razón es medida de lo real, se le obliga a poner de algún modo lo real en cuanto tal. Y por eso es posible entonces sostener aceptado el empirismo al mismo tiempo que no puedo conocer sino aquello a lo cual puedo yo aplicar las formas de mi razón. Y aparece aquí, por lo tanto, el primer paso de una inversión del orden como vamos a ver ahora. Pero esto, que estoy hablando ahora de la crítica de la razón pura de Kant, sin embargo, todavía es posible una crítica mayor porque las formas a priori del Kantismo suponen que yo no puedo conocer el orden metafísico o enuménico, como dice él. Pero en ese caso es mucho más razonable sostener que no existe. Sino que la razón también pone todo. Y por lo tanto, el ser y el pensar son lo mismo. Fíjate. Pero más todavía podemos ir. Pero si esto es así, entonces el ser, dice Hegel al comenzar la lógica, el ser es idéntico al pensar. Es su opuesto. Y justamente en la oposición del ser y del pensar surge lo real que es el devenir. Por lo tanto, Dios está también en el devenir. Pero siendo así, volviendo un poco atrás, en una obra más juvenil, a los 30 y pico de años, escribió Hegel la terminología del espíritu, entonces dice Hegel, quiere decir que lo real que pone la razón se mueve hasta que su clarificación racional más absoluta. Y por eso, en ese libro, agregó al final un capítulo que es muy importante sobre la filosofía, sobre el saber filosófico. Pero lo que hay es idea de la razón idéntico a lo real, permítanseme la repetición, idéntico a lo real porque es lo real mismo, en sí mismo, en sí y por sí, en si tú eres otro, todo lo que hay. Y resumámoslo todo en sí mismo el objeto de la filosofía de la naturaleza, también en cuanto sensible de la filosofía del arte. Estoy siguiendo el esquema de Hegel. En tercer lugar, es también idéntico en cuanto en cuanto idea absoluta del objeto de la religión. Y por último, en su plena clarificación racional, la filosofía. Por lo tanto, la filosofía explica a la religión y a todo lo demás. Desde el punto de vista teológico, la filosofía explica el misterio, lo que equivale a decir que no hay más misterio. Casi toda la teología modernista contemporánea depende de esta afirmación. El método histórico crítico de exégesis bíblica depende principalmente de esto porque el exégeta va a leer el texto sacro con una idea filosófica preconcebida. Por lo tanto, ahora sí, en esta especie de absolutización de la razón, el orden natural es anulado. Primero, en lo antiguo, es un conocimiento confuso. En los nominalistas y empiristas actuales hay una prescindencia. Ahora, en este racionalismo hay una anulación del orden natural. Es lo que dice el propio Hegel. Luego, Cristo, por ejemplo, la persona histórica de Cristo es la identidad, la unidad dialéctica definito e infinito y por eso puedo, no hay misterio en este caso, ¿no? Pero si lo que yo digo se mantiene, entonces la consecuencia es absolutamente no. Si todo lo que hay es pensamiento dialéctico, entonces hay que decir que el pensamiento es dialéctico. Es una contradicción de Hegel porque lo opuesto del pensar sería el ser y por lo tanto si siempre existió el ser luego siempre tuvo razón Aristóteles y entonces hay una primacia del ser sobre el pensar. Es un hueco crítico muy importante en Hegel pero no me voy a referir a eso ahora, sino que también es posible decir que todo cuanto existe en el mundo de la materia es pensamiento pensado y si es pensamiento pensado la dialéctica se invierte y por lo tanto la dialéctica materialista surge justamente de esta inversión a través de Feuerbach y sobre todo del comentario de la reproducción 14 de Feuerbach hecha por Marx. Por eso aquí hay ya una negación directa del orden natural porque en esa proposición 14 de Feuerbach dice Marx que hay que crear cambiar la realidad este mito de cambiar la realidad supone la negación del orden natural las consecuencias que esto tiene para el orden moral son absolutamente negativas porque no existe moral y por último podemos asistir a las consecuencias finales que se dan hoy aquí y ahora y que son el motivo más importante de este libro hay como decía un amigo mío una especie de estupidez extrema de la inteligencia en este caso alguno de estos filósofos recientemente fallecido dice que la realidad es por tanto atómica que está la verdad está distribuida y por lo tanto toda proposición que yo formule no tiene un predicado de verdad esta dispersión de la verdad sostenida por Deleuze anula absolutamente no solamente el orden natural sino el orden moral ya que no son formalmente distintos el orden natural o metafísico y el orden moral porque el orden moral es una segunda instancia como ya lo vio Aristóteles toda operación mía libre que se que opere según el orden de la naturaleza es moralmente buena y toda operación libre del hombre que ore contra la naturaleza es moralmente mala pero esto ya no tiene sentido porque no existe esa proposición según Deleuze ninguna proposición tiene contenido de verdad y hasta se puede ir más lejos ayer estaba volviendo a ver el libro de Luc Feigli que vive que fue el ministro de Chirac y este hombre en su libro Aprender a Vivir cambiaría el título le pondría Aprender a Morir o a Desvivir él hace notar que entonces lo único que corresponde es repetir lo que Nietzsche hace con Hegel que lo invierte a la razón y hace de la razón vida pero si esto es así tenemos que decir como dice Nietzsche que el Zaratustra se refiere al pueblo siempre se cita en estos términos pero hay que citarlo completo entonces Dios ha muerto Hegel ya lo decía la fenomenología del espíritu Dios ha comenzado a morir en cambio Nietzsche dice Dios ha muerto pero lo que se olvida de cita muchas veces yo también repetimo eso es que el discurso es mucho más largo y al referirse este discurso de Zaratustra al pueblo es Dios ha muerto porque nosotros lo hemos matado dice Nietzsche y de allí que hoy Ferri sostenga que lo real es nada más que el amor fati es decir el amor del hecho porque no hay Dios no hay orden y todavía podríamos ir más lejos ya llegando a consecuencias que tocan a la verdadera locura y que sin embargo han engendrado un relativismo moral absoluto porque dada una situación cualquiera hay una interpretación de la misma con la hermosa palabra hermenéutica pero esta hermenéutica estoy repitiendo a Bátimo esta hermenéutica supone siempre un nacimiento una apertura a una nueva situación pero esto implica una nueva hermenéutica pero como no hay ser toda hermenéutica es hermenéutica de la nada yo acostumbro a decir de la nada nada y si me pregunto por fin por el sentido del ser como había hecho Heidegger que sobre nada en la nada dice Heidegger entonces Bátimo agregue no hay que ir más lejos no hay ningún olvido del ser como dice Heidegger no tenemos que olvidarnos del olvido y si esto todavía les parece poco tiene ahora 52 años Michel Offrey sostiene en varios de sus libros uno de ellos que se llama enciclopedia o algo así del ateísmo ateo es menestre por tanto no solo la negación de Dios sino la negación en el sentido que tenía para el cristianismo y por eso hablo dice Heidegger ateísmo ateo o hablar a Bátimo o a de Bérez que aún del orden natural no tiene ningún sentido solamente tiene sentido la situación si es que lo tiene y nuestro acuerdo ustedes yo me canso de oír y leer en el diario hoy una palabra que he llegado a detestar a veces porque la gente que lo usa no se da cuenta de donde viene toda norma moral bueno si podemos hablar de eso es se logra por medio de un consenso pero mientras el consenso dure cuando este consenso ya no existe se una nueva y un nuevo consenso no porque exista un orden real sino porque es el acuerdo provisorio entre seres relativos como somos nosotros de ahí el problema que yo me planteaba en el libro después de haber enseñado entre 1987 y el 89 filosofía moral yo ya había notado en mis propios alumnos esta preferida hablar de personas en lugar de ley natural y por eso me planteé el problema de escribir este libro como ustedes ven son formalmente distintos el orden metafísico o sea el orden natural el orden de la libertad que es la que es la el orden moral son formalmente distintos pero no hay orden moral que no se fundamente en el orden metafísico por lo tanto la expresión moral de la ley no puede ser otra cosa que la traducción del orden metafísico esto es lo que después de todo lo sabemos todo eso es el primer principio no solamente del orden especulativo soy decía San Augustin es decir o lo que dice San Augustin lo primero que cae bajo la prevención de la inteligencia es el ser pero eso cualquier hombre reflexivo puede decirlo aquí lo que se trata es que hay también correlativamente y por eso mismo como decía San Augustin soy sé que soy amo ser entonces el primer principio del orden práctico no puede ser otro que hay que hacer el bien los misioneros que vinieron a América se lo sabían a esto muy bien y lo primero que combatían era la idolatría sí pero sostenían también que era infalible el conocimiento del primer principio del orden moral en esta universidad donde yo me he formado y enseñado por el 44 años el vicerector sería en aquel entonces hace 1753 Domingo Muriel en su tratado de derecho natural y de gentes dice que este primer principio parece como adormecido en los indígenas que él había podido ver en las revoluciones pero nunca desaparece podrá ser por la corrupción de costumbres como obnubilado pero siempre como dice de Santo Tomás el sin dele si decimos nosotros en pedantería filosófica este primer principio es siempre siempre nunca desaparece por lo tanto de eso trata el libro lo primero es y por tanto voy a poner mi libro ahora frente a esta primera evidencia surge la manera natural del hombre inquieto está mi corazón como decía San Agustín hasta que no descanse en ti inquieto está mi corazón buscando en los bienes diversos desde los sensibles hasta la totalidad de los bienes el fin del hombre y esto no solamente no sacia sino que me deja un vacío sino hasta que pueda aprender totalmente y entregarme al bien absoluto uno y único para todos los hombres hasta que no descanse en ti que es Dios por lo tanto ahora se puede explicar así la libertad al que no voy a recibir y el acto voluntario lo que se refiere al que Lazo se refería a las pasiones yo les recuerdo que incluso un gran amigo mío dice en uno de sus libros el padre Alfredo Sáenz que hay aquí una inversión hasta de las virtudes sobrenaturales se tiene fe en algo que entra en el reino hay teólogos que sostienen como Metz que el reino es de este mundo además la la esperanza que se pone en algo irrealizable si yo tengo algo cierto que una oposición entre siervo y señor según dice Hegel y según repite Marx esta oposición tiene que realizarse según algún medio y eso puede ser el salario por él pero en ese caso para que se mantenga la oposición no puede ser no puede ser dialéctico el medio para que A se oponga B X no debe ser contradictorio luego lo real no es contradictorio hay contradicciones pero eso es porque lo real no es contradictorio esta falacia este error de errores es lo que hoy estamos padeciendo y hacia eso se mueve como una esperanza fallida y no hablemos de la caridad porque ha sido reemplazada esta relación amorosa yo tú Dios como esto absoluto por el egoísmo radical entonces se ve que desde ahí la importancia y con eso ya vamos terminando la centralidad en temas clásicos y yo en eso no he inventado nada acerca de la creación de hábitos operativos buenos que hacen bueno al hombre esas son las virtudes y estas las virtudes tienen como consecuencia inmediata hacer bien a la totalidad del hombre ya sea que me refiera a la prudencia a la justicia a la templanza o a la fortaleza quiero hacer notas que hay como una circularidad eso lo trato de mostrar yo no sé si lo lograré ni habré logrado una especie de circularidad de las virtudes como lo hay también en la justicia en la justicia de la parte a la parte comutativa de la parte al todo yo me debo al bien común que tiene siempre todo bien tiene razón de común y por último la justicia legal ninguna una implica la otra sería muy hermoso me acuerdo un texto del de la doctrina cristiana de santo d'autantustin donde hace notar que todas las virtudes se van implicando ya sea la madre de las virtudes que mira los medios como la prudencia pero todas ellas suponen siempre esta presencia o copresencia son copresentes todas y hacen al hombre bueno y por eso es que nace en el amor humano supuesto lo que he dicho y no hay ni que hablar de las consecuencias que esto tiene para la educación si no hay una educación moral las virtudes no hay educación pero supuesto esto es evidente que el hombre no solamente se conoce sino que se ama a sí mismo yo sé que eso amo ser dice el santo d'autantustin sino que esto mismo que se hace evidente en el otro lo hace ver como el tú en quien tengo algo común que es justamente la verdad y el amor a la verdad entonces el tú concreto a quien yo estoy como religado este es el fundamento como el ser del yo y del tú es participado todo el ente por participación es causado pero como se trata de la causa causado en su ser esto solamente puede ser creado y por eso no hay ninguna relación válida del yo y el tú sin el tú divino que es la causa eficiente creadora por eso este es el punto de partida para explicar ese estado existencial que se llama matrimonio más aún aquí vemos nacer la sociedad humana aquí está la epifanía de la sociedad de la que no voy a hablar ahora y a la cual he dedicado un libro y también el de la moral social por eso sostener la autonomía absoluta del hombre que es lo que hace en general el inmanentismo moderno y sobre todo la concepción liberal del mundo supone es como la matriz de los totalitarismos contemporáneos entonces por eso también y por la misma razón existe debe existir una moral no solo no solo política de la que no voy a hablar ahora sino una moral internacional ya que como decía San Agustín Orvis el mundo se orienta al bien común pero no hablo más de esto si lo hizo en cambio al Santo Tomás pues dice que todo bien tiene razón de común por lo tanto no solamente hay un bien común del Estado argentino sino también el bien común de cada una de las naciones del mundo pero ninguno lo desarrolló mejor que Francisco de Victoria cuando habla del bien común universal que a su vez todas las naciones se comportan como singulares que se personas que se ordenan al bien común universal como peldaño del bien común absoluto que es Dios bien común del todo por eso un mundo como el actual un mundo que quiere inaugurar una especie una especie de imperio cerrado en sí mismo es una casa contradictoria fabricada sobre la arena para tomar la palabra elevada nosotros solo podemos admitir un mundo federativo de patrias que se ordenan al bien común general vendaval el cual se ordena a Dios como bien común absoluto y esto es lo que yo llamaría y llamo así en el libro la casa sobre la roca a la que ningún vendaval podrá nunca destruir es decir entonces no se trata hoy de la restauración del orden natural porque este existe existe pero digamos que no lo que tenemos que hacer es restaurar el conocimiento y aceptación de un orden natural que es la base de toda moral antes de ninguna otra cosa por eso con eso ya terminemos la con el mi agradecimiento de más en el prólogo de mi libro explico estos motivos están absolutamente actuales pero también digo que ofrezco este libro al autor del orden natural cada capítulo cada parágrafo cada línea cada línea cada línea gracias 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 aplausos aplausos